Continuamos con nuestras entrevistas y vamos ahora a presentar al último candidato que resta por presentar del municipio de Garuapé del lema Juntos por el Cambio. El suplema es Te Quiero Mejor. Estamos hablando ahora con el candidato a intendente, Olimpio Vega. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mar. Buenas noches a tu querida teleudiencia. Agradecerte por darme este espacio para presentarme, por decir por qué soy candidato, quién soy. Bueno, yo me llamo Olimpio Vega. Soy padre de tres chicos. Estoy en concubinato con una señora hace 30 años. Ya crucé en política. Fui dos veces electo concejal por el municipio de Garuapé. Fui electo en 2011 por la Unión Cívica Radical. En 2015 tuve la suerte de volverse reelecto. Ya junto por el cambio, pero dentro del esquema de la Unión Cívica Radical. Si bien es cierto que desde muy joven me gustó la política. Cuando apenas cumplía los 18 años me afilié a la Unión Cívica Radical, donde milité activamente hasta la actualidad. Donde como concejal estuve ocho años. Quiero, esta vuelta quiero ser el intendente del municipio por cuestiones, cuestiones como dice mi nombre de mi sublema, te quiero mejor. Yo soy nacido y criado en Garuapé. Si bien es cierto que a Garuapé le debo mucho porque ahí yo, el pueblo me vio nacer, me vio crecer. Hice la primaria, no tengo estudio. Soy un trabajador, pertenezco a una empresa privada. Hace 30 años que trabajo en una empresa. Bueno, y a Garuapé le debo mucho porque ese pueblo me vio nacer, me vio ver dar mis primeros pasos. Y quiero verle mejor a mi pueblo. Me preocupa mucho las colonias, los parajes, los barrios. Donde como hijo de este pueblo, si me toca ser el intendente, obviamente me pondría a disposición del municipio. Con mi gestión va a ser a puerta abierta. Letra clara. Voy a armar, tengo un equipo técnico que me están acompañando. Y si me toca ser el intendente, obviamente, que los primeros días de las elecciones ya voy a dar nombre de equipo de trabajo. Que lo voy a hacer público. Y bueno, acá estamos. Y bueno, y en cuanto al equipo que te acompaña como candidatos a concejales, ¿cómo se conformó en esta ocasión? Bueno, ¿quién le habla? Tenemos una placa justamente para presentar a tu equipo. Sí, Olimpio Vega va como candidato a intendente. También voy como a primer concejal. Me acompaña Margarita Lauerman, Néstor Honorio Cher, Eva Etelvina Cañete, Eber Enéstor Vázquez, María Julieta Auer, Jorge Raúl Felauer, Andrea Batrillón, Juan Carlos Felauer y Mercedes Coaglia. Son todos gente trabajadora que primera vez participan en política, con vocación, con ganas de trabajar por el municipio. Y fueron ellos que me dijeron, Olimpio, presentate, que te vamos a acompañar. Y bueno, así fue un momento que, inclusive, cuando empezábamos la entrevista, que soy el último candidato de Garruapé en estar en este programa. Y fui el último de decidir, de ser candidato a intendente por Garruapé. Me acuerdo que era un viernes, el lunes vencía presentación de lista, vencían todos. Y me convocan un grupo de amigos a una reunión, a una charla, y donde me dicen, Olimpio, volvé, presentate. Y yo creería que hasta ese momento, ya tengo 54 años, ya tengo cana. Creería que había que darle espacio a los jóvenes en política, que es bueno que los jóvenes participen. Entonces los chicos, los amigos me dicen, Olimpio, volvé, volvé a presentate. Y que no tenía ganas, pero como me obligaron y me pidieron que me iban a acompañar, que me iban a ayudar. Después era el tema, comencé a mi familia, que hacer política no es una tarea difícil, que descuida a la familia, descuida a un montón de cosas. Y bueno, me entendieron y bueno, acá estoy en carrera. Bueno, y vos mencionabas también el tema de tu trabajo, cómo haces con el trabajo. También no podés descuidar el trabajo y después también salen a caminar el pueblo, a presentar las propuestas. Claro. Yo, por ejemplo, soy empleado en una empresa, como dije, desde 30 años. Soy un hombre que trabajó en el campo, donde me cuesta mucho, en esta época de campaña, mi trabajo, porque yo no vivo de la política. Vivo totalmente de mi trabajo, pero sí me apasiona la política. Soy un hombre que me levanto a las 5 de la mañana, voy a mi laburo, vuelvo a las 3, a las 4 de la tarde, de ahí salgo a recorrer los barrios, los vecinos, las colonias. Y así lo estoy llevando, haciendo mi campaña con paciencia, con tranquilidad. Sé que los recursos son mínimos. Nosotros, desde el Junto por el Cambio, no tenemos muchos recursos. Hacemos prácticamente a pulmón, que es muy difícil cuando te vas a los barrios y te encuentras con cada sorpresa. Recorriendo los barrios me encuentro con muchas necesidades y uno que sin recursos es difícil. Pero sí, le agradezco a toda esa gente que le visito, me atienden bien, me dicen o limpio suerte, te vamos a acompañar. Y bueno, aquí estamos, haciendo esa forma política. Y a partir de todo lo que ves en los barrios, ¿esto te sirve también para desarrollar propuestas de gestión? Exactamente, esto es importante. Sí me sirve porque esos días estuve recorriendo la zona de 3 de mayo y me engaulo con una abuelita y todavía me pidió que le salude a la abuela. Me dice, ellos viven en 3 de mayo y no tienen ni siquiera una sala de primer auxilio. Ellos, para tomarse la presión, tienen que llamar a un remí a Garopé y venir hasta el CAP de Garopé. Entonces, donde yo me comprometí en la zona de 3 de mayo, mínimamente tratar de gestionar una sala de primer auxilio y si dentro de las posibilidades, armar un CAP en colonia de 3 de mayo. Es amplio el municipio. Es amplio el municipio, hay muchos habitantes, muchos colonos. Y bueno, eso correría ya como gestión una sala de primer auxilio, por lo menos, y luego un CAP. ¿Cómo están con el tema del contacto con los referentes provinciales? ¿Los han visitado? ¿Reciben el acompañamiento? Si bien, como explicabas, no hay muchos recursos tampoco. Sí, yo estuve reunido con el candidato a gobernador nuestro, Martín Erjol. Martín Erjol es un hombre de posada. Él lleva dos mandatos como concejal, cumplió dos mandatos. Dos mandatos, actualmente es diputado nacional junto por el cambio, digamos por el radicalismo, pero adentro de junto por el cambio. En las últimas elecciones legislativas ya le ganó a la renovación, donde la renovación metió un diputado nacional, nosotros metimos dos, desde junto por el cambio, donde la renovación juega fuerte con mucho poder económico, y eso cuesta hacerle frente, pero humildemente, contándole la verdad a la gente, qué quiero para el pueblo, qué quiero para mi colonia, qué quiero para mi barrio. Lo estamos llevando y lo estamos haciendo de esa manera, de una forma humilde, digamos. ¿Cuáles son tus principales propuestas, Olimpio? Mirá, yo fui concejal, si bien es cierto, cuando estuve concejal aprendí muchas cosas dentro de la función pública, donde en campaña veo muchos candidatos que prometen muchas cosas, y es lindo prometer, pero cuando te toca estar ahí, la realidad es otra cosa. Por ejemplo, escucho hablar mucho, mucho, y es bueno que hablen y que propongan el hospital en Europeo, donde acá hay que contarle la verdad al electorado, decirle la verdad, y yo por ejemplo en mi caso particular diría que sí, me gustaría gestionar un hospital, pero también soy consciente de que algo difícil por la misma situación económica que está pasando el país, la provincia, y repercute a los municipios. Yo por ejemplo, hoy por ejemplo no quiero decir voy a hacer un hospital porque ni siquiera sé qué presupuesto está manejando el Poder Ejecutivo en Garropeo y o el municipio, digamos. Entonces, que sí, que voy a gestionar, obviamente, si me toca ser el intendente, lo voy a llevar a nivel provincial, a nivel nacional, la gestión de la construcción de un hospital en Garropeo, porque yo siempre dije que me gustaría tener un madariaga en Garropeo, sé que es algo imposible, pero sería un sueño mío como hijo de este pueblo, y si me toca conducir los destinos del municipio por cuatro años, sería un logro importante para el municipio, pero sé que es una tarea difícil. ¿En el área productiva, que por ahí te toca más de cerca vos por tu trabajo? En el área productiva hay que apostar más fuerte a la producción, porque veo colonos que le cuesta mucho porque los insumos son muy caros, y no tienen apoyo del gobierno provincial, y los recursos que hoy están los colonos, le está costando muchísimo, donde ellos mismos te plantean que todos los insumos son todo precio dólar, y como estamos hoy, el dólar es muy caro, y el gobierno que no aparece, darle un apoyo a nuestros productores. Hay varios temas seguramente dentro de la propuesta, y como es corto el tiempo por ahí, ¿hay alguno en especial que quieras resaltar algún eje de campaña? Estamos, como es de campaña, estamos laburando un grupo de amigos, estamos trabajando, somos un grupo grande, importante, donde me toca a mí una zona, un barrio, el grupo el otro barrio, y después nos juntamos y vemos la necesidad de cada barrio, y a base de eso lo estamos llevando a la campaña, ¿no? Llevando a la propuesta, y yo como candidato visitándole cara a cara, porque lo único que puedo hacer es visitarle cara a cara, a charla, digamos, en persona, porque plata no tengo. Veo muchos candidatos del oficialismo que van con su caja mercadería, con chapa, y yo eso no tengo, pero le soy sincero a los votantes, a los amigos, por qué soy candidato y qué quiero para mi pueblo. Lo mismo que le preguntaba al candidato anterior, que estuvo aquí, ante una eventual intendencia, el día posterior a la elección, como primera acción de gobierno, ¿qué sería lo primero que digas, esto quiero hacer, esto quiero ejecutar? Yo, como primero de todo, voy a apostar fuertemente a la colonia, porque veo, más allá que el clima climático, de situación temporal, varias veces juega en contra, pero estuve reunido con varios colonos, donde te reclaman camino, alcantarillado te piden, y también fui a mirar, saqué fotos, no publico porque no me gusta publicar en las redes sociales, nada, no vengo a hablar mal de ningún candidato, ni de la actual gestión, nada, la gestión ahora ha hecho cosas buenas y nuestra cosa se habrá equivocado, como todo ser humano, como cualquier gestión. Y bueno, llevándole, y otro que me preocupa también es el bajo sueldo del empleado municipal, porque si vos querés tener un empleado con producción, tenés que pagarlo bien, ¿no es cierto? Yo en mi caso también soy empleado de una empresa, y no estoy llegando a fin de mes con mi sueldo, pero lo remo y lo hago, y el empleado, estuve hablando con varios empleados, me dice que el sueldo de ello es básico, si me toca ser el intendente el primer día de la sesión del consejo, ya le voy a mandar una ordenanza que me aprueben un aumento para el empleado municipal. Bueno, Olimpio, como cierre, por ahí te propongo que le des un mensaje al electorado del municipio de Garúapé, ahí tenés la cámara disponible. Bueno, decirle a mi pueblo que el 7 de mayo, cuando vayan a votar, que voten a conciencia, que ahí no hay orden de mercadería, no hay chapa, eso es secreto, es privado, y pedirle el apoyo al Zulema mía, que se llama Te Quiero Mejor, y pedirle el apoyo que sí, quiero ser el intendente, que si me toca, que lo voy a trabajar a puerta abierta, y con toda la gente de mi municipio. Muchas gracias por tu tiempo, Olimpio. Muchas gracias, Omar. Bien, así estábamos escuchando a Olimpio Vega, candidato a intendente de Garúapé, del lema Juntos por el Cambio, y el sublema es Te Quiero Mejor.